Yeah, tu belleza es hortilegio y sacrilegio, el privilegio de admirar belleza femenina, me domina tu silueta curvilínea, por ti mujer, estaré entre las guerras y las batallas del desierto, es cierto que este mundo es incierto, jugando a rayuela me divierto, y advierto que todos atrapamos sueños, a la mujer se le admira, a mi me cautiva sensualidad, y la habilidad es su definida intuición, soy el cateto opuesto, y tu eres mi cateto adyacente, el amor que siento por ti es lo que cruza atrás y putenusa de repente, porque eres mi musa que me tiene inconsciente, veo que eres diferente, la ecuación más compleja e inteligente, sumo el resto multiplico dividiendo los versos para llegar a tu mente, y tu eficiente inteligente, de estar contigo otra vez estoy en paciente, quiero que apaciente este tonto corazón que ha perdido la razón de repente por conocerte, hacia ti es tanta la emoción que me inspiro a diario por escribir un soneto, una tierna canción al verte y componerte, tu perfecta figura geométrica es la que me inspira a escribir métrica, kilométrica, estética, lírica y expreso de forma poética, eres la mujer tan sincera y única, me enamoras por tu forma de ser tan exótica, y me has hipnotizado de forma psíquica, con esos ojos bellos, esa dulce voz tierna que no suena robótica, al parecer tu y yo tenemos química, estructura en tu belleza, buena proporción matemática, tus ojos me deslumbra como luz en física, y como mueves tus caderas al movimiento de cuántica, sin lo básico de aritmética, tus carcajadas las disfruto de forma armónica, es la orquesta sinfónica, tu sonrisa me friza, me paraliza y demuestras una emoción que quizás a veces que no entiendo que la piel me eriza, eres medicina que mis heridas cauteriza, que con un solo ola me cicatriza, me gusta demasiado, no puedo explicar lo que siento, dirás que solo estoy mintiendo o que te estoy presumiendo, un verso dictado desde el corazón, mi profundo sentimiento, es real que exprese este cántico, no te invito a lo oscuro pero si al ático, veamos la luna y las estrellas al anochecer sin ser sátiro sádico, porque tu tienes ese mismo presentimiento único, llegaré tan detallista a tu consentimiento, disculpa si canto en este movimiento, espero no te parezca cínico, dejemos que pase lo que tenga que pasar, las palabras se las lleva el viento, nena, estás presente siempre en mi sentimiento, si no estoy a tu lado siento que estoy incompleto, tal vez muerto, eres el fruto más exquisito de aquel huerto, yo aquel huerco loco que quiere llevarte de la mano por la orilla de la mar, disfrutando del paisaje del puerto, tu aroma, tu perfume, tu rica fragancia, es de suma importancia tu extravagancia, iremos felices por las calles románticas de Venecia o Francia, con elegancia, olvidando la torpe arrogancia, seré contigo sincero, te escribo la mejor prosa y seré muy romántico, eso espero, porque eres mi amor platónico, lo declaro muy armónico, eufórico y certero, déjame ser tu príncipe azul, también el poeta rapero que escribe por ti coge a diario el tintero, estoy enamorado de ti mi dulce princesita, déjame decirte que a diario luces más hermosa con tu carita angelical tan bonita, tu fotografía la miro a diario con alegría, aunque estés a distancia oro a Dios por ti, cada día y que Dios cuide de ti muchachita, no quiero que estés solita, deseo estar a tu lado ahorita, tú eres la nena más linda del mundo mundial mi dulce señorita, tomar con mis manos tus manos, sentir la delicadeza de tu tacto y disfrutar tu sexy sensual sonrisita, me enamoras por tu forma de ser tan jovial, wow, te ves divina con ese color de labial y tus ojos relucen el brillo natural de tu belleza sin igual, quiero ser parte de tu mundo y me diste de alimento para ser parte de un cambio tan rotundo al no caer al inframundo, me sentía vivo y a la vez muerto, comiendo del fruto de tu huerto, mientras yo desaparecía, tú aparecías, te preocupaba al perder yo forma de lo que mi silueta dibujaba en espíritu y alma, tú vivías entre dioses y diosas, encontré en lo profundo de ese mundo cosas sublimes, grandes y maravillosas de las cosas grandiosas, al finalizar la visita a tu mundo me sentí enamorado y me susurraste al oído que no voltee hacia atrás para no ver la verdadera identidad de tu forma, la verdadera identidad de tu forma. Quiero un beso, dame un beso, soy directo en lo que expreso, quieres ser mi novia, di que sí, porque me gustas mucho, estoy enamorado de ti, lo confieso, lo confieso, quiero un beso, dame un beso, soy directo en lo que expreso, quieres ser mi novia, di que sí, porque me gustas mucho, estoy enamorado de ti, lo confieso, lo confieso, lo confieso, yeah. Nubiñe en MC en el mic, shot, records en el beat, yeah.